Vamos con más temas de seguridad. Ayer le presentábamos una historia, bueno, una persona que se comunicó con nosotros a través del WhatsApp y nos compartió que fue víctima de los montachoques. Pero, ¿qué debemos de hacer al respecto? Porque sabemos que no es un caso fortuito. A muchas personas les ha pasado esta situación. No caigas con los llamados montachoques. Debes estar alerta ante este tipo de situaciones. Si por alguna situación tienen un incidente vial, de inmediato lo que tienen que hacer, pues obviamente sería llamar a su aseguradora. En caso de que no cuenten con una aseguradora o que la actitud con la persona que tuviera en la coalición tome una actitud agresiva, que no se bajen del vehículo y de inmediato que llamen a la policía al 911 o de igual manera al 33-1201-6070 soliciten el auxilio y que refiera así en el reporte que está la persona agresiva y que pudiera tratarse de un montachoques. Explicó que ellos están alertas ante este tipo de reportes, pues deben actuar de inmediato para evitar el fraude y que sí han tenido por este motivo llamadas. En lo que va de la administración, que yo recuerde, tenemos dos reportes. ¿Y sabe la zona? Sería una en periférico y otra precisamente ahí en la zona de Chapultepec. Pero ya como lo refiero, no se confirmó que fuera montachoque porque al final se pudo arreglar en el lugar, pero no pudiéramos descartar que si no llega la autoridad en el momento, gracias al reporte, sí pudiera haberse generado alguna extorsión. No tienen identificados grupos de delincuentes que se dediquen a realizar este tipo de extorsiones, pero está el llamado a la población para estar alertas y actuar adecuadamente. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte.